¡Hola misteriosos y misteriosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, en un nuevo vídeo en el cual vamos a aprender una cosa nueva sobre este maravilloso idioma que es el inglés. Ya terminamos la primera temporada del curso de 0 a C2, que va desde el presente simple hasta el report speech y también terminando con un vídeo en el cual os explico con todo lujo de detalles la estrategia que considero que es la mejor para que podáis realizar un estudio por vuestra cuenta, sin necesidad de profesor, sin necesidad de academias porque no te lo puedas permitir. Sin embargo, no paro de recomendarte de que esas son entidades profesionales que te pueden ayudar y guiar en tu estudio, pero no todo el mundo podemos tener esas posibilidades. Personalmente cuentas con un maestro que tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la enseñanza del idioma del inglés. Soy preparador de certificados de idiomas y también preparo para oposiciones, para el que le pueda interesar, tanto primaria como de inglés. Y simplemente deciros que comencé con esta serie de vídeos para ayudar al máximo número de gente posible con el tema del aprendizaje del inglés y espero que esté logrando ese objetivo, o mejor dicho, que vosotros y vosotras estéis logrando vuestro objetivo gracias a estos vídeos. Lo prometido es deuda y comienza aquí la segunda temporada del curso de 0 a C2 en el cual nos vamos a centrar por votación popular en mi pestaña de comunidad del canal de YouTube por la pronunciación y para ello he decidido dar lecciones de forma bastante extendida pero concisa y de la forma más clara posible de la fonética y después proseguiremos con la pronunciación y situaciones que suelen darse cuando estamos hablando dentro de las oraciones enteras, no sólo palabra por palabra. Para ello necesitamos aprendernos, al menos la parte que nos corresponde del inglés, del alfabeto fonético internacional. Para ello voy a ir explicando la clasificación de los distintos sonidos, qué símbolos necesitamos para representarlos, cómo se hace y con ello vamos a lograr entender esos símbolos raros que suelen aparecer al lado de las palabras en los diccionarios de inglés, ya sea online o ya sean en diccionarios de papel. Y el hecho de aprender este tipo de cosas genera una herramienta mental que te puede ayudar muchísimo a la hora de poner tus apuntes a limpio con esa pronunciación bien escrita a nivel fonético y la idea es entrenar para que sepas pronunciarlo también, no solamente aprenderte los símbolos. Bueno pues empezando, los sonidos principales que tenemos son consonantes y vocales. Vamos a empezar por lo más sencillo que son las consonantes porque son las que más correlación tienen con las consonantes que tenemos en español. Las vocales sin embargo es otra historia y para ello vamos a necesitar otro vídeo. Os explico que en este vídeo no me va a dar tiempo o espacio para abarcar todo lo de la fonética y prefiero hacerlo en pequeños pasos poco a poco e incluso proponer actividades prácticas para vosotros y vosotras que hacer un súper vídeo de hora y media que puede ser muy pesado. Entonces ahora vamos a empezar con las consonantes y para ello tenemos tres factores a tener en cuenta a la hora de clasificarlos. En el presente vídeo vamos a ver dos maneras de clasificarlos o de visualizar los sonidos que tienen esas letras, esas consonantes y para ello tenemos que tener en cuenta tres factores principales de cada sonido. El primer factor es la zona de la boca que se utiliza para pronunciar esa consonante. El segundo factor es la forma en la que pasa el aire a través de la boca hasta que sale y crea ese sonido con el cual nos podemos ya entender, ¿vale? Entonces tenemos ya zona de la boca en la que se produce y forma de paso del aire. El tercer factor es la intervención necesaria de las cuerdas vocales para poder hacer ese sonido. Para ello distinguimos entre sonidos sordos y sonidos sonoros. Por ejemplo la F lo puedes hacer como un soplido. Si te pones la mano en la garganta y haces comprobarás que no vibra nada entonces ese sonido es sordo. Sin embargo la ¿vale? Cuando tú pronuncias la V, ¿vale? Ese sonido F, sí que necesitas una vibración de las cuerdas vocales para producir ese sonido porque si no volveríamos otra vez al sonido F. ¿Bien? Digamos que las consonantes suelen tener una versión sorda y una versión sonora y tener misma posición y misma forma de salida del aire. Entonces puede ser que muchas de las consonantes tengan su pareja sorda y su pareja sonora, por así decirlo. Vamos a empezar con el factor de la zona de la boca en la que se produce. Pues las consonantes pueden ser bilabiales, bilabial, se juntan los dos labios como la P o la M, labiodental, que sería cuando se junta el labio de abajo con los dientes de arriba, como la F, fe, efe, ¿vale? Se juntan esas dos partes. Interdental o interdental es cuando la lengua está entre los dos dientes y a partir de ahora es intervención de la lengua en la zona, ¿vale? Entonces por ejemplo la Z, ¿vale? Como thief, esa lengua tiene que pasar en medio de los dientes. Seguimos un poquito para adentro y son las dental, que es cuando la lengua toca la parte de atrás de los dientes, de las paletas, los dientes de arriba. Por ejemplo, dentist o dad. Después tenemos alveolar, ¿vale? Alveola. El alveolo del paladar es la zona que antes de llegar al paladar está entre los dientes y el paladar. Es una especie como de montañita, ¿vale? Si te tocas con la lengua tienes los dientes, una especie de montañita y ya llegas al paladar. Pues esa montañita, como por ejemplo la letra N, si te fijas, la punta de lengua toca esa zona. No llega a los dientes, sino un poquito más arriba. Eso es alveolar. Después tenemos palatal o las del paladar, como son las che. La lengua se pliega, digamos que en vez de tocar con la punta, se pliega y toca el paladar para crear ese sonido. Por ejemplo, la che, ¿vale? Como chair. Después tenemos las velar, ¿vale? Las que van en el velo del paladar. En el velo del paladar, que viene a ser la parte de atrás del paladar, lo que es la lengua, se pliega completamente hacia atrás y tapa la garganta. Como por ejemplo el sonido ga-ge-gi-go-bu o el sonido ka-ke-ki-ko-u-ka-ka, ¿vale? Como por ejemplo car, ¿vale? Tienes que tapar la garganta y ya sale ese sonido de la K, ¿no? O garage, garage, pues ese ga, ¿vale? Tapas la garganta para que se genere ese sonido ga-ge-gi-go-bu. Y por último, serían glottal, ¿vale? O las glotales, que el único sonido glottal es la aspiración de la H, el ha, como hotel, hotel, ¿vale? Ha, es simplemente dejar pasar el aire y se crea una fricción dentro de la glotis porque cierras un poquito la garganta para crear ese efecto de aspiración de la H. Bueno, pues esas serían todas las partes en las que pueden pronunciarse las consonantes en la boca, ¿no? Entonces, hacemos un repaso rápido que son de fuera hacia adentro, bilabial, labiodental, dental, alveolar, paladal, velar y glottal, ¿vale? En español lo he dicho, ahí os lo pondré en inglés. Bueno, pues ya sabemos el sitio. Ahora vamos a ver la forma del paso del aire. Pues la forma del paso del aire son plosives o explosivas o explosivas. Es cuando hay un cierre total de la cavidad bucal, ya sea en cualquier parte que ya veremos, y de pronto se abre dejando salir el sonido, como car, car. Es como que queda, está comprimido y cuando sale, boom, sale todo, ¿no? O pita, pita, ¿vale? Exagerándolo mucho para que veáis esa explosión, ¿no? La P, por ejemplo, ya sabemos que es plosives, explosivas. Después, fricativas o fricatives. Las fricativas son aquellas en las que cierras la cavidad bucal, pero no llegas a cerrarla del todo y se crea una fricción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la S, la F, ¿vale? Entonces, esos dos sonidos serían fricativos. No terminamos de cerrar la cavidad bucal. O la J, la aspiración de la H, también. Cierras un poco, pero no terminas de cerrarlo para crear esa fricción. Después tenemos las africades. Es una combinación entre plosivas y fricativas. Os explico claramente. Es, se genera una explosión, hay una contención del aire porque hay un cierre total, pero después, al abrirlo, no se abre completamente, sino que se genera una fricción. Por ejemplo, la CH. Si os fijáis, está compacto y después se abre un poquito CH para generar ese soplido, ¿no? Entonces, eso sería una africate, ¿vale? O africadas. Combinación entre plosivas y fricativas. Después tenemos las lateral, que el único sonido que es lateral en inglés es la L, porque significa que la lengua toca arriba y el aire pasa por alrededor de la lengua. L, ¿vale? Y eso serían las laterales, que la única es la L. Después tenemos las nasales. Significa que parte de la vibración pasa por la nariz, pero no totalmente, porque si tú te tapas la nariz, tú puedes seguir diciendo la N o la M, que son las nasales. N, M, B. Te cuesta, pero puede llegar a hacerse, ¿no? Pero hay una vibración ahí. Por eso, cuando nos tapamos la nariz, nos cuesta mucho decir la M y la N, porque parte del aire sale por la nariz. Parte del aire, no totalmente. Ahí tenemos esos dos sonidos, la M y la N, ¿vale? Parte de la vibración pasa por la nariz, las nasales. Y por último, tenemos las approximants, ¿vale? Approximants o las aproximadas, por así decirlo, es que hay un cierre de la cavidad bucal, pero no llega a ser total ni genera una fricción. Por ejemplo, water, water. O sea, u-a-u. El aire pasa perfectamente, no hay un sh-s, ¿vale? No hay un silbido, no hay un paso del aire rozando, sino que lo que hace es simplemente modificar la cavidad bucal para llegar a esos sonidos. ¿Bien? Entonces, repasando otra vez, tenemos plosive, fricatives, affricates, lateral, nasals and approximants. Entonces, ya tenemos dónde se pronuncian, ya tenemos cómo sale el aire y ya lo último que nos queda distinguir es si son voiceless o voiced, o mejor dicho, sordas o sonoras. Que eso básicamente es que tú vayas jugando con tu mano en la garganta y vayas notando si la garganta vibra o no cuando dices el sonido completamente aislado. Cuando lo dices en una palabra, siempre te va a vibrar la garganta porque hay vocales y como su nombre indica, las cuerdas vocales significa que las vocales son siempre sonoras, las vocales. Bueno, pues ya sabemos los tres factores que tenemos que tener en cuenta para clasificar las consonantes. Vuelvo a repetir, zona de pronunciación, forma de salida del aire y si es sorda o sonora por el uso de las cuerdas vocales. Con eso podemos hacer un cuadro parecido a este que vais a ver y que de hecho yo intentaré dejaros en la descripción para que os lo podáis descargar y os lo podáis estudiar. O si no, una página web en la cual seguramente vendrá hasta más explicado por si necesitáis una explicación de más. Yo os hago una introducción y ya vosotros y vosotras os apañáis para ampliar si queréis. Yo creo que no es necesario ampliar mucho más, pero oye, cada uno tiene un nivel de interés, un nivel de motivación y yo no le voy a frenar. Por supuestísimo que no. Todo lo que sea más, pues mejor, ¿vale? Siempre y cuando te sea útil. Pues vamos a hacer un repasito de todas las letras que nos vamos a encontrar en el abecedario. En este caso vamos a centrarnos en la consonante y vamos a ver qué sonidos suelen ir acompañados de esa grafía. Que ya sabemos que hay muchos sonidos que son grafías sonido perfectas, como pasa en español, pero hay otros sonidos que son un poco raros, ¿de acuerdo? Y el símbolo también puede ser raro, extraño o lo único que pasa es que es desconocido a ti hasta este vídeo, que espero que te aclare. Bueno, pues vamos a ir poco a poco con el abecedario. La A es vocal, la descarto. La B tiene sonido B y se representa con la letra B minúscula, entre barras, y por ejemplo, bear, ¿vale? Bear, el oso, ¿no? Bear. La C tiene dos sonidos. Tiene sonido K, ¿vale? Como car, y sonido S, como city, no city. Pasa más o menos con las mismas reglas que en español. Con la A o U tiene sonido K, y con la E y con la I tiene sonido, en este caso, S. En el caso de español sería Z, ¿vale? Pero en el caso de inglés es la S. Entonces la C tiene esos dos sonidos. La CH, vamos a incluirla aquí, tiene este símbolo raro. Es como una especie de T y una S alargada que, para los que sepan matemática, es el símbolo de las integrales. Prácticamente, es una S como alargada. Ese sonido es la CH, y siempre suena CH, ¿vale? La CH. Puede ser que por etimología también suene con sonido K, ¿vale? Entonces la CH, que suele ser el sonido normal suyo, como por ejemplo chair, pero puede tener el sonido K como chemical, ¿vale? Chemical, que se escribe chemichal precisamente, pero se dice chemical. Porque viene de otra lengua, lo han cogido como un préstamo lingüístico y entonces se ha mantenido ese sonido K. Pero que sepáis que ese sonido K, muy poco. Más bien el sonido CH es lo importante. Pasamos a la D. El D siempre tiene sonido D y se representa con D minúscula entre barras. Entonces, por ejemplo, dentist, como hemos dicho antes, o that. La E sería vocal, la descartamos, así que la F siempre tiene sonido F. Sonido F, como fantastic. Y se representa con la F minúscula. Después viene la G. La G siempre va a tener el mismo sonido que es G. No tiene el sonido J porque ese sonido J que tenemos en español como jarabe, ¿vale? Ese sonido, bueno, en este caso es jarabe de J, como por ejemplo geranio en español, ¿vale? Pues esa G sí tiene sonido J, ¿vale? Pero en inglés ese sonido no existe. El sonido J fuerte que tenemos nosotros no existe en inglés. Entonces la G solo tiene el sonido G, 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 G. el sonido velar, y en este caso, pues, por ejemplo, garage, ¿vale? O goal, también puede tener un sonido como j, ¿vale? Como garage, pero depende de las palabras y son muy pocas, ¿vale? Pero ese j, ese sonido j, se representa más bien con otra letra que veremos más adelante. La h puede ser o muda, como por ejemplo hour, no suena, o puede tener una aspiración, como por ejemplo hotel, hotel, ¿vale? Y necesito esa j, esa aspiración. La i es una vocal, la descartamos. La j, la j en inglés siempre suena como j, j. Se representa como con una d y una z con rabito, ¿vale? Una z con un rabito abajo, que es como se escribía la z antigamente, ¿no? Algunas personas siguen escribiendo la z así, una z muy bonita, tengo que decir. Pero normalmente nos hemos quedado con el trazo primario, ese rayito, ¿no? Y entonces, pues, que sepáis que es la d y esa z rara, ¿vale? Esa z antigua, vamos a llamarla, ¿vale? O como lo llamamos comúnmente en la carrera, d3, ¿vale? Porque como parece un 3, pues d3 le decíamos a ese sonido, por si queréis tener esa mnemotecnia. Pues es el sonido j, j, ¿vale? Sonido como el yo, ¿vale? Como la ye, como la... Pero fuerte, no j, no así fricativo, que eso viene en otra letra. Entonces, j. Esa sería la versión sonora de la ch, ¿vale? Que ya hablaremos de ello. Bueno, la cuestión es que la j, pues suena como jersey, pijama, ¿vale? J, j, j. ¿Vale? Ese sonido fuerte, j. La k, pues tiene siempre el sonido k, ¿vale? Como kilogram, ¿vale? Lo que pasa que tenemos que remarcar que el sonido k es uno de esos sonidos que suelen tener una aspiración de ayuda, ¿vale? Yo no digo kilogram, sino kilogram, kilogram. Queda como k, una especie de aspiración ahí que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo sabemos si lo estamos pronunciando bien? Pues cuando digamos k o carpet, ¿vale? Pues lo que debemos que hacer es ponernos un folio pegadito a la boca, un par de dedos de distancia, y cuando digamos carpet, ese folio tiene que moverse. Entonces, sería una muy buena manera de comprobar que haces la aspiración de la k, ¿vale? Que no es un sonido k como el nuestro, así tan sordo, en ese sentido. La l, bueno, la l, la m y la n son tres sonidos que suenan igual que en español, se representan con su versión en minúscula entre barras, igual que con la k, y, bueno, no hay más explicación. La l, la n y la m son fáciles de pronunciar, cada vez que veas esos sonidos, pues ya sabes cómo son. Después, la ñ no existe en inglés, la o la descartamos porque es una vocal. La p, ¿vale? Como planet, ¿no? La p se representa con una p minúscula entre barras y siempre tiene sonidos p. Lo que pasa que, al igual que la k, tiene una pequeña aspiración que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, pita, pita. ¿Cómo lo comprobamos? Lo mismo, cogemos un folio, lo ponemos aquí en la boca y pita, y se ve cómo ese folio se mueve. También puedes comprobarlo con tu mano, que cuando dices pita, se nota que lanzas un golpe de aire ahí y también con la mano podrías comprobar eso. Pero bueno, con un folio se ve más claramente y es más divertido. Después tenemos la ph. La ph es bastante poco común, pero cuando te lo encuentras tiene sonido f, ¿vale? Y ya está. La q tiene sonido k. Cuando te lo encuentras, por alguna parte, tiene sonido k a todos los efectos. ¿Vale? Como por ejemplo q, ¿vale? Hacer cola, q. La r tiene un sonido particular, porque nosotros decimos r con una vibración alveolar, ¿vale? Mientras que en español sería alveolar vibrante, ¿vale? Que esa clasificación de vibrante no existe en inglés, porque no hay vibración en el inglés. Pero en español, las vibrantes, como la r, que es la única vibrante que hay, ellos no la tienen. Entonces, para ellos es una aproxima. Entonces, digamos que haces una especie como de u con la lengua, juntas la lengua con las dos hileras de diente de arriba, ¿vale? Creáis y haces r, 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 ¿vale? Rabbit, rocket, ro. Entonces lo que haces es esa especie de u con la lengua, ¿vale? Lo comprobáis de esa manera. Se representa con la letra r en minúscula entre barras. Bueno, la s es una de las consonantes que más complicaciones nos puede dar, porque tiene varios sonidos. Tiene el sonido s normal, como salt, y se representa con una s minúscula. Tiene el sonido s vibrante, que se representa con una z minúscula. Cuidado que esto puede dar lugar a error. No es la za, ce, zi, zo, zu. Es la zaz, zez, zi. ¿Vale? Es una s con vibración de las cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, la tercera persona de singular, cuando tú añades la s, pues uno de los posibles sonidos puede ser, por ejemplo, playz. No sería playz, sino playz, ¿vale? Con esa s vibrante. También tenemos el sonido j, ¿vale? Que sería un poco, yo le llamo la j argentina, porque es como el yo que suelen hacer allí. Pues ese sonido j argentino, que lo denomino así con cariño para que os acordéis, pues se representa, como os acordáis de antes, la D3, ese sonido de la j, el j, j. Pues le quitas la D, ¿vale? Entonces, j se vuelve fricativo, j, j, sin interrupción, y aparecen palabras como usually. Y también puede tener el sonido sh, como cuando mandas a callar, sh, ¿vale? Que sería la versión fricativa del ch, ¿vale? De la ch, y de hecho la sh suena igual, que ahora la vamos a ver. Pero, por ejemplo, también con la S sola puede sonar así, como por ejemplo, sugar, ¿vale? Sugar se escribe con S, pero suena como sh, sugar. Bueno, la SH, como acabo de decir en sugar, es ese mismo sonido, y nada, claramente, pues con esa grafía se representa con ese símbolo de integrales, esa S alargada, como por ejemplo, shop. La T también le pasa como la P y la K, que tiene una especie de mini aspiración, aunque esta es como un sonido sibilante, no es una sh, sino t, t. Sin embargo, si tú tienes un sonido sibilante justo delante, como una S, como stop, ¿vale? Esa T se vuelve completamente sorda con el sonido T, ¿vale? Stop, porque st, st. Hacer dos sonidos sibilantes tan seguidos le cuesta mucho a la boca, entonces se pierde, ¿vale? Afinentalmente se pierde. Así que si la T va sola, suena con ese silbido. Pero si la T va acompañado, o mejor dicho, precedido de un sonido sibilante, como es la S, en este caso se perdería ese silbido en la T, ¿vale? Entonces, stop, stop, ¿vale? ¿Cómo podemos comprobarlo? Igual, mano delante o un folio, stop. Y cuando tú dices, cuando haces ese sonido, pues tiene que salir un mínimo de aire que hace que se mueva ese folio o que notes ese golpe de aire caliente en tu mano. Bueno, la TH, pues la TH tiene dos sonidos y siempre tiene esos dos sonidos y lo único que pasa es que tienes que aprenderte en memoria cuáles palabras suenan con un sonido y cuáles palabras suenan con el otro, pero, oye, nada más que tienes dos opciones, o sea, no hace falta romperse mucho la cabeza. En el caso, primero, se representa con la Z griega que yo comúnmente a mis alumnos, sobre todo a los niños, les digo el huevo cortado, el huevo cortado o el cero tachado, ¿vale? Viene a ser eso, la representación como un cero con una línea en medio y es el sonido Z, C, 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 Z, Z, Z como CIF. En el caso del otro sonido que tiene, sería su versión sonora, también es interdental, también es fricativo, pero en este caso sería sonoro, que es la Z, que se representa con una delta griega, que viene a ser una D con el rarito un poquito torcido y una línea tachándolo, una mezcla entre T y D, ¿no? Que sería la delta griega en minúscula. Entonces, tenemos el sonido FA, C, C, Z, Z, Z y el sonido DA, DE, DI, DO, DU, ¿vale? Entonces, CIF en el primer caso y, por ejemplo, THAT, THAT. Ya sabemos distinguir que un fallo muy típico es decir THAT is my dog, THAT, no, THAT is my dog. Entonces, THAT, THAT, cuidado, THAT, THAT. Una es interdental, THAT, y la otra es dental, dentro de la boca, THAT. Solo con saber ese pequeño truco, seguro que a partir de ahora nunca vas a tener problema. Bien, y nada, simplemente consultar cuando conozcas una palabra nueva, con TH, cuál de esos dos sonidos es el que está representado en su versión fonética. La U es una vocal, la descartamos, W es una approximate, ¿vale? wow, suena como una U prácticamente, que se une con otras letras, no tiene más problema, se representa con una W minúscula. La X es una combinación de dos sonidos, pero también tiene dos versiones de esa combinación de dos sonidos. La primera sería la K y la S, ¿vale? como taxi, y otro es su versión sonora de esas dos de antes, que sería la G y la Z, entendiendo la Z como esa S vibrante que hemos dicho antes, como por ejemplo, exam, 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 no digo exam, sino exam, ¿vale? Comprobarlo, que es bastante interesante cuando veáis fonéticamente exam y digáis, ostras, lo he dicho mal toda mi vida, pues sí, y yo también, hasta que lo aprendí. La Y tiene sonido I siempre, es como una I latina, I, yesterday, you, no es you, no es yesterday, quitaros ya eso de la cabeza, que es un fallo súper típico, quitaros de la cabeza que el sonido de la Y es como la Y nuestra, no, en inglés la Y es una I, y ya está, ¿vale? como today, yesterday, you, study, play, si os fijáis, es que suena siempre igual, la Y es una I, solo con eso ya ganáis en pronunciación una barbaridad, ¿no sabéis? La de gente que comete ese fallo. Y por último, la Z se representa con la Z en minúscula y es el sonido Z, ¿vale? Ese sonido de la Z vibrante, como por ejemplo, zebra. ¿Bien? Pues, esos serían todos los sonidos consonánticos y nada, tenemos la tabla que os la podéis mirar y os la podéis estudiar y os viene muy bien, sobre todo a los opositores y opositoras que van a lengua extranjera e inglés, que sepáis que este es el famoso tema 9 de la fonética, pues aquí tenéis un trocito que espero que os sirva para ayudaros. Ya la cuestión es que os podéis estudiar ese cuadro, aunque no es necesario por lo menos a la gente mundana que no se está examinando para algo de esto, sino que es solo por tener la curiosidad de cómo suenan las cosas y cómo se representan fonéticamente, no hace falta que os lo aprendáis tan de memoria, pero no está de más. Si os lo llegáis a aprender, yo me lo aprendí como un juego porque yo decía, venga, vamos a coger un sonido cualquiera, ¿vale? Voy a coger la tabla, voy a coger un sonido cualquiera, que ya sé cómo suena, si no, revisáis este vídeo otra vez y voy a decir, por ejemplo, la D. ¿Cómo suenan las D? A ver, ¿dónde coloco la lengua? D. Pues mira, la lengua va justo detrás de los dientes, es dental. ¿Necesito las cuerdas vocales? Sí, necesito las cuerdas vocales porque cuando lo hago sin mover nada, no suena nada. No puedo. ¿Vale? Entonces, ya sé que es dental, ya sé que es sonora y ahora lo que quedaría saber es el paso del aire. Entonces, D, 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 pues nada, la D explosiva, ¿vale? Porque hago una oclusión y sale el aire de pronto. Vamos a coger otro sonido cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, la CH, ¿vale? The chair. Vamos a pensar, ¿dónde se pone la lengua? Pues mira, cuando yo muevo la lengua, la lengua se pliega y toca el paladar, así que es palatón. Eh, CH, puedo hacerlo sin usar las cuerdas vocales, CH, CH, pues entonces es sorda, voiceless. Y por último, el paso del aire, CH, CH. Hago una oclusión, pero después dejo pasar el aire con una fricción, así que es africada. Pues ya sé que ese sonido es palatal, sordo y además africado. Por ejemplo, y con ese juego, a lo tonto, sale la clasificación. Cuando vosotros estéis en el examen y tengáis dudas, simplemente contener ese juego mental es básicamente con que os sepáis la clasificación de dónde se coloca y la clasificación de dónde, de la forma del paso del aire y ya, o voiceless, pues poco a poco vais rellenando eso sin problema. ¿Vale? O sea, es que poco a poco se hace como un juego. Yo lo quiero ver así. Espero que a todos los demás os sirva mucho este consejo. En el próximo vídeo nos centraremos en los sonidos de las vocales, que la lección va a ser más corta, pero no por ello es más fácil. Os digo que estéis atentos, que cojáis papel y boli y, sin duda alguna, suscribiros, darle a like, no os olvidéis de darle a la campanita para no perderos absolutamente nada. Deja tu comentario con tus dudas, con tus reacciones, con tus alabanzas o con tus críticas para yo poder contestarte lo antes posible y, sobre todo, poder ayudarte. Espero veros pronto en el próximo vídeo. Tomad nota y nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!